en ese momento estoy tratando de revisar la información precisa y veraz que pasa en el planeta tierra así que por ese lado van a disculpar ya ay 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 como están amigos que tal el día de cada vez que venimos a hablar de la puerca venimos a hablar así no hay está mire quién está ahí el guasón que es el guasón que por supuesto lo tenemos aquí al guasón que no haya de quién vamos a hablar el día de hoy el público ya sabe ya me conoce y sabe perfectamente de quién vamos a comenzar a hablar el día de hoy hay lo que pasa que me fui está por allá porque me olvidé de traer la voluntaria ay dios mío todo lo tengo distorsionado por un lado y por el otro acá está no sé ay me van a disculpar huele hay huele a cebolla esto qué horror pero hay que ponérselo porque es la única forma de comenzar a entrar a personaje por supuesto que sí ahora ahora se ha vuelto aparte de ser influencer no aparte de ser influencer ahora nos comienza a dar cátedra en internet de cómo comenzar a llevar las redes sociales y cómo hacer para crecer en las redes sociales hay mamacita por supuesto y acá vamos a comenzar a desmenuzar de qué manera nos quiere enseñar la oeste asquerosa está esperando que en casa todos estén súper bien rodolfo el prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a tratar de robarte una sonrisa y una carcajada por supuesto y el día de hoy venimos súper contentos dentro de esta plataforma vamos a comenzar a hablar dulce fuerte y claro como debe de hablarse quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma suscribirse a mi canal accionando la campanita y decirle que este canal es rodolfo del prado el hijo del rey y tenemos dos canales adicionales más aquí sale la primicia donde es rodolfo del prado amor y rodolfo del prado te ve con fuego ahí suscríbete ahí porque es importante son las columnas vertebral que soporta este canal así que de esa manera espero que te suscribas a mis canales también agradecer al público por apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que rodolfo del prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma el día de hoy hemos venido vestidos de rosa por supuesto que sí a pesar que hace frío no se supone que cuando hace frío tienes que comenzarte a poner ropa de color oscuro pero a nosotros nos vale no nos vale absolutamente todo vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar de que ahora la influencer no la influencer que todos conocemos y la misma que viste y calza aparentemente la que tiene 50 mil personalidades siete demonios adentro y todo lo demás ha salido a darnos cátedra de lo que cosa es tener un instagram y de qué manera comenzar a generar a tener de al gente que te comienza a seguir hoy mamita la hipócrita ha salido a decir y hablar no tú que te escondes detrás de plataformas y comienzas a amenazar a todo el mundo y que obviamente pues crees que eres astuta y no termina siendo astuta por supuesto que no no pero si te digo una cosa yo estoy en todas me tienes en todas no y si quieres un enemigo bueno lo vas a tener entonces no pero yo estoy en todas en todas y sabes muy bien a lo que me refiero perfectamente no por después de tanto seguiré con mis precisas investigaciones con respecto al tema y yo soy rodolfo del prado bataclana el hijo del rey que te quede claro ok vamos a hablar de la bataclana no aquella huerfana que sale a su plataforma a mentirnos a todos con sus palabras baratas y a decirnos de que ama a dios sobre todas las cosas cuando en el fondo sabemos que no es así y que ella lo hace notar dentro de su canal y su plataforma sabidas y por haber no la cristiana la cristiana que se golpea el pecho ella es la princesa del zapato si la blanca nieves que tiene a todos los enanos habidos y por haber dentro del cuaderno del pecado donde la hermana escribía una vez otra vez sin cesar todas las porquerías que había hecho a lo largo de toda su miserable vida y que por cierto no es ejemplo a seguir para nadie no y acá nosotros comenzamos a decirle sus verdades en su carabela por supuesto no como tener seguidores en su instagram fue lo que colocó dentro de su canal de youtube no y mucha gente me imagino habrá dicho hay vamos a agarrar lápiz y lapicero y comenzaron a escribir de qué manera van a pueden hacer pues hacer para crecer sus seguidores dentro de youtube no ella te puede dar las herramientas según lo que decía para poder crecer dentro no solamente de youtube sino también en instagram ahora dentro de las cosas que dice es que tú siempre tienes que ser original y que nunca debes de copiar a alguien y en eso sí coincido en eso sí coincido totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con esta bataclada pedora cochina sucia miona no que hay que ser original y que no puedes copiar absolutamente nada pero te faltó la otra parte no la otra parte que te faltó decir que tienes que portarte como una dama no y que no necesitas ser una rabalera porque la parte más fácil no la parte más fácil de poder a crecer tu plataforma dentro de exportarte como una arrabalera claro por supuesto aquellas personas que no tienen capacidad ni talento alguno como hacen para vender sus porquerías algunas mujeres por ejemplo cuando quieren vender sus porquerías se dedican a hacer películas pornográficas no entonces es bien fácil no necesitas talento alguno solamente tienes que moverte de un lado para otro como una ordinaria bataclana pedorra cochina miona y ser pues una y de esa manera ya tienes todos los millones encima no necesitas querida mucho talento para eso claro que sí y algunas personas venden sus miserias dentro de secreto fácil y sencillo si tú quieres tener seguidores en instar con tanto pervertido que vemos dentro de diferentes plataformas solamente tienes que calatearte así nomás y tienes así así en un dos por tres tienes un montón de gente que te va a seguir porque porque la forma más fácil de hacer dinero bueno o me equivoco cuántas de ustedes que están allí me van a comenzar a dar la razón de lo que estoy diciendo dentro de todo esto pues sabemos que ella y lo vuelto a decir nuevamente que ella es una creadora de contenido no y obviamente mencionamos a todos los que la siguen y la secundan allí su marido es productor no su marido es el que le da las ideas las aquellas ideas donde ella tiene que poner a todos los hombres abiertos y por ahí encima de una mesa aquellas ideas donde ella se tiene que arrojar encima de otros hombres aquellas ideas donde ella tiene que invitar a personas que supuestamente en teoría son sexólogas y te vienen hablando de pornografía allí entonces esa es su creación de su contenido de ella y ella le llama a eso creadora de contenido o sea para que tú tengas una buena cantidad de personas que te siguen y que te ven dentro de el instagram tienes que ser una creadora de contenido no y ser una inmoral también no es lo que te faltó no solamente te faltó decir que hay que hay que tener que ser original no hay que copiar a nadie no 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 también para tener la cantidad de seguidores que tú tienes tienes que poner abajo inmoral y de esa manera hoy famosa por donde tú la veas bueno ni famosa no conocida a media caña así como el pan popular en el tiempo de alan garcía cuando estábamos en una crisis parecida a la de venezuela ahora sabemos que dentro de su programación ella muchas veces hace entrevistas no y ella dice que cuando ella le hace las entrevistas que la gente le pregunta una serie de cosas con respecto a su vida le dice a las personas que la entrevista el éxito de mi canal de todo lo que yo hago es ser una persona auténtica ahí no puedo dejar de reírme hay que ser auténtico dentro de esto para todo esto no ahora también tienes que ser pues genuino dice ella no todo lo que ella muestra en su plataforma es genuino es genuino es auténtico y te tiene que gustar lo más importante dice no antes de que le guste la gente te tiene que gustar a ti y obviamente la consecuencia de que te guste a ti le tiene que gustar a la gente bueno si todos pensáramos y usáramos esa teoría que tú tienes que primero te tiene que gustar a ti y después a la gente entonces pues se podría decir que muchos programas no necesitarían productores de televisión solamente agarrarían y dijeran bueno ven para acá oye tú ven para acá ven para acá pero rabia para acá a ti que te gusta esto hay tapar de ahí quedarlo entonces los productores estuviera más sabemos que los productores te dita una pauta y tratan de buscar el contenido que la gente le puede gustar no entonces y sobre eso compartiendo dentro de lo que es moral lo que es ético lo que puede aportar algo positivo dentro de la sociedad y mucho más cuando estás en televisión y estás en un horario de protección al menor no entonces ahí hay que comenzar a cuidar pero tú no cuidas nada como a ti te gusta calatearte como a ti te gusta parecer una de las cuatro letras no de las cuatro décadas de las cuatro letras dentro de tu canal entonces tú dices eso es lo que le tiene que gustar pero lamentablemente no todas son iguales como tú cortadas por la misma tijera entonces la gente que está allí que es morbosa y que le gusta el morbo y especialmente cuando hay un hay una grama y una tira de pervertidos entonces entran allí y te comienzan a consumir porque mucha de la gente que te ve no son gente sin valores sin principios en educación muy pervertidos y de todo tipo de género no entonces se comienzan a morbocear con todas las cosas que tú haces no porque son gente vulgar y hay un grupo de personas que no lo son pero que te odian porque te has ganado a pulso el odio de la gente la gente no es loca de odiarte si tú misma yo he leído como los hombres te escriben una serie de porquerías como te mueve como la chupa como lo haces todo eso te escriben allí o no o yo lo estoy inventando acá yo lo tengo en pantallazos no me vas a decir que no y no solamente eso sino que hay gente que te aconseja y le mandas a saludar a su madre una y otra vez cuanto a veces a ti te dé la gana pero cuando a ti te tocan lo que supuestamente tú más quieres te comienzas a arañar y te pones con un genio realmente increíble no a ver y se pone como un genio increíble pero ella recomienda que cuando alguien tú abres tu canal y la gente te ataca o te dice cosas que no te parecen te tienes que poner harta vaselina total qué cosa es la vaselina la piel de chancho o la piel de lagarto huerfana bataclana explícame no entiendo no taricholi no entiendo cuál de todas estas calificativos que tú hablas allí hay que usar yo creo que más sería la piel de lagarto pienso yo no y pues tú usas vaselina para otra cosa que es muy diferente no pero ella dice que te tienes que embadurnar llena totalmente de vaselina para que para que no te afecten los comentarios de algunas personas que pueden estar dentro de tu canal y dentro de tu plataforma por supuesto que sabemos todos nosotros que ella le gusta comenzar a leer y si yo a mí me gusta leer a todos mis seguidores claro por supuesto que sí no y como le gusta leer a todos los seguidores muchas veces se comienza a pelear con ellos y le comienza a mandar saludos a sus madrecitas que están en su casa bien capaces felices comiendo perdices ahora yo no entiendo no a todo esto quiero tratar de entenderlo un poco porque ella dice una frase se acuerda cuando se fueron la casa de la playa no de la casa de la nieve donde se atoró la camioneta donde el presupuesto no le dio para contratar una camioneta con todos los artefactos con todas las cosas la grúa todo lo que venía y al final se quedó hasta acá de la nieve y ella no le importó lo que pasara allí solamente quería grabar para obtener likes y views no le importó si la niña sufría empático si a la madre le dio un paro cardíaco no ella quería grabar solamente y victimizarse y se acuerdan perfectamente no ella dije llegó yo algo de en inglés dijo no cruz cristo es mi pastor cristo es algo de arriesen no estudiando dicen vamos a sus andas dicen una cosa así van a disculpar pero yo de inglés no soy muy bueno pero igual no me acuerdo qué fue lo que dijo pero dijo algo porque como ella la chompita cuando dice una cosa dice otra ya no es creíble nada de lo que ella pueda decir saber porque cuando habla inglés muchas veces la tercera persona la pone en primera la primera en cuarta la quinta de sexta y así se va no de la h para atrás así como el carro que llevó la nieve exactamente ahorita así dentro de toda esta historia que estaba me dijeron rodolfo tienes que ver lo que está diciendo la puerca no tienes que ver y yo dije pero que está diciendo ahora cuál es el mituti y el problema allí entonces comienza a ver y veo la parte donde dice ella que ella es católica no pero aparte de ser católica católica también ella pues cree en el budismo jajaja a qué risa esto se está volviendo a locas jajaja bueno está no lo sé ella dice no yo soy católica pero creo que el budismo dice no jajaja y no sé si se dieron cuenta que atrás de ella estaba el yin yang cuando y eso el yin yang dicen que es el símbolo del bien y del mal o sea, el diablo es Dios y tiene el puntito negro no, el diablo que es la parte blanca, hablemos primero la parte blanca es Dios y tiene un punto negro que tiene algo de malo según lo que dice el de Yang y la parte de abajo es la parte negra que tiene un punto de blanco que tiene algo de bueno entonces, yo te quiero preguntar, porque quiero tratar de entenderte un ratito acá, siendo un poco terapeuta eres católica eres budista eres, te gusta el Yi Yang como se me se nota quiero saber que cosa eres tú y en ese momento cuando está hablando y le llega un montón de dream catchers amuletos que los cuelga, ella es creyente pero que vamos a esperar, pues oye en que crees, dime, cuéntamelo todo y exagerar a mi amor porque quiero entenderte y no puedo porque también sabemos que tienes la mesa llena de velas entonces, ¿qué cosa eres tú? queremos tratar de entenderte porque o eres católica o eres budista o eres santera con todas las velas que tienes allí ¿no? para comenzar a rendirle pleitesías a qué Dios realmente ¿no? porque las personas que realmente creemos en Dios bueno, yo sé que todos los católicos o son católicos o son budistas pero no pueden ser todo a la vez pero como ella quiere ser todo a la vez ¿no? entonces termina cantinfleando una y otra vez con tal de monetizar el video mediocre que todo el mundo consume allí como siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir yo no la veo por supuesto que no porque me cae mal pero por estar metido aquí en el YouTube tengo que sentarme a comenzar a criticarla mi amor porque yo no puedo ver porquerías realmente ¿no? entonces es allí cuando comienzo yo de una u otra manera a comenzar a mirarte pero no te veo porque me gustes ni nada por el estilo sino porque no me queda de otra así de fácil y cuando no me queda de otra el público pide yo le doy al público lo que el público está buscando de una u otra manera a ver ¿no? hay personas que se ocultan en seudónimos para dice ella ¿no? para hacerte lo que no se atreven a decirte en tu cara tienes toda la razón porque muchas veces comienzas a crear cuentas falsas para mandar mensajes a personas que te comienzan a decir en tu cara lo que tú eres ¿cómo demonios se te ocurre venir a criticar a aquellas personas personas que supuestamente crean seudónimos falsos para comenzarte a decir en tu cara lo que realmente mereces que te digan de acuerdo a lo que tú haces dentro de tu plataforma ¿cómo criticas? si tú haces exactamente lo mismo exactamente lo mismo y pregúntamelo a mí si no lo sabré que te tengo bien identificada ahora más que antes por supuesto que sí ¿no? entonces como ella como dice no cada ladrón cree que cada uno es de su condición ¿no? y ella se pelea con el chico del gimnasio porque ahí él comienza a hacer ejercicio ejercitar a todos los famosos de Telemundo que lo he visto yo dentro de su canal y de su plataforma y lo menciona a el chico pero dice no a este no lo voy a mencionar o sea por mí ¿no? que yo sí me peleo con ella sabiendo que lo que yo estoy diciendo es sobre ella ¿no? que la bataclana la ordinaria cochina pedorra sucia que se mea en la tina ¿no? ¿por qué? porque dice ay no porque él tiene 9000 ya voy casi por los 10 mil ay sí uy que millones llevamos por los 10 mil suscriptores y seguiremos creciendo muchísimo más y seguiremos creciendo entonces cuando yo tenga digo yo 400 mil suscriptores ahí sí te vas a pelear conmigo porque tengo 400 mil ay esperaremos esperaremos el momento porque el momento llegará por supuesto y allí nos pelearemos de tú a tú de plataforma a plataforma oh my god ay que no puedo con mi genio ¿qué hago? siempre dice cuando sales en tu plataforma hay que comenzar a aportar algo que sea totalmente valioso ¿qué valioso? te pregunto a ti ¿aportas a la sociedad? mi querida chancholina chanchovala de las chompiras ¿cuál es lo valioso que aportas? dime una sola cosa una sola cosa valiosa que tú aportas dentro de todas las cosas que dices a lo largo de todo el tiempo ¿no? yo creo que esta mujer tiene diferentes tipos de personalidades y dentro del tipo de personalidades con los 7 demonios que tiene allá dentro en el corazón y todo lo demás le hace hablar una serie de incoherencias que como si aportara algo ella positivo para la sociedad y tus videos que están allí nos han demostrado que a lo largo del tiempo no has aportado absolutamente nada que pueda contribuir para que toda la gente pueda decir ay claro ella es una ¿cómo te puedo decir? influencer positiva de positiva nada negativa total claro está ¿no? ahora dentro de todas las andeses que ella comenzó a decir para ir terminando este episodio de Rodolfo El Prado ella comenzó a decir que los niños se respetan y no deja de tener razón por supuesto que sí a los niños hay que respetarse y en algún momento yo le he dicho aquí a mi canal en mi canal a muchas de mis seguidoras no se metan con su niña de cuatro años déjenla en paz porque la niña no tiene la culpa de tener una loca como esa a quien tienen que decirle sus cosas a ella porque se tienen que meter por la criatura pero claro pues la gente a veces le gusta darle a los demás donde más le dueren entonces las seguidoras comienzan a escribir no por la niña sino porque saben que ella lo va a leer y como saben que ella lo va a leer y se lo están diciendo a ella no la criatura la criatura con la justa se va a decir a, e, e, o, u y más allá no creo que sepa más entonces yo te digo una cosa si tú que dices tú hay que comenzar a respetar a los niños entonces comienza tú predicando con el ejemplo y comienza a respetar a todas esas familias que tienen hijos y ahora los niños sabemos que tienen celulares a cualquier edad aquí en casa por ejemplo a veces están jugando con el celular una serie de juegos y tú y tú respetas a los niños respetas a los adolescentes hace tres días una amiga me llamó y me dijo le he dado el celular a mi hijo de ocho años diez años y estaba viendo a la bata clara en su plataforma ropa de baño que asco yo cuando vi casito me da un infarto me dice y otra amiga más que sabe que yo hablo de esta me dijo mi hijita de doce años ha estado viendo mamá mira lo que está haciendo esta bata clara porque ya te conocen como la bata clara y me dijo ay no la madre casito le da un infarto esto de acá no es normal le decía la hija es anormal tú respetas a los niños con tu contenido le pides a la gente que respete a tus hijos pero tú respetas a los niños con tu contenido no lo respetas entonces cállate la boca muérete la lengua y métete la cabeza en la tierra como un avestruz como siempre le decimos aquí dentro de este canal de rodolfo del prado no está desesperada creo yo le están bajando los likes le están bajando las vistas y todo lo demás va a llegar el momento en que con las justas te verá tu mamá y nadie más ¿no? y la desesperación muchas veces hace que uno se vuelva loco ay por supuesto hay que tener mucho cuidado carita y después ¿qué hacemos? te habremos perdido como lo dijo una suscriptora que se ha vuelto un ícono dentro de este programa de rodolfo del prado ¿no? y que obviamente este ella en algún momento cuando conversó conmigo dijo unas palomitas de amor esto ay no volumen viste la foto que te mandé de la pataclara en la mesa de la cocina como le están bajando sus live hemos chimoceado todo le está bajando todo papito entonces ella tenía que salir bien cuera claro mira cochina montada en la mesa puesta esas nalgas ahí donde comen no 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 esa mueca ya está peor definitivamente ya no tenemos nada que hacer con ella le hemos perdido totalmente mi rodolfo ¿cuál es tu respeto hacia los niños con tu contenido de acuerdo a lo que dice mi público cada vez que me comenta aquí obviamente yo para pasar este audio he tenido que pedir permiso ¿no? pero ella sigue en las ofertas del mes claro está desesperada por vender eso te pasa por ser carrera ¿quién te manda a ser carrera? ¿quién te manda a portarte como te portas? ya ves cómo te pasa la factura al final de todas las cosas que haces pero el público obviamente dentro de este canal y dentro de esta plataforma tendrá la última palabra de lo que tenga que decir yo solamente cumplo con las cosas que tengo que venir a decir dentro de este canal y obviamente antes de comenzar a terminar en decir todo lo que tengo que decir una seguidora me escribió y me dijo que vamos a cambiar el tono de la música pero también de la información porque obviamente creo que es cumpleaños de su esposo y yo tengo que saludar aquí a mis seguidoras que cumplen años sus esposos sus hijos todos todos absolutamente todos no puedo hacer excepción de personas así que por ese lado quiero saludar el día de hoy vamos a poner música a César a César Belandia ay sí por supuesto acá me escribe una seguidora dice Rodolfo del Prado el día el domingo porfa a ver vamos a ver un saludo a mi esposo y me lo enviás en Facebook perfecto antes del domingo porfa se llama César Belandia de parte de Magaly Ramos por supuesto quiero saludar un día muy especial el día domingo es el cumpleaños de César Belandia de parte de Magaly Ramos le manda un saludo súper especial esperando que en casa esté súper bien por supuesto a mí quiero mandar un saludo súper especial a Paola a Paola te mando un beso súper grande su ella es su cumpleaños es el primero de junio y ella es del signo Géminis así que por ese lado un beso grande para ti ella es nueva seguidora dentro de mi canal así que por qué no decir no ella el día de mañana está cumpliendo años dentro de mi programa tengo que mandarle un saludo ella me escribe desde la 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 de 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 Florida ahí me van a disculpar pero a veces no puedo no mi querida Paulita te mando un beso súper grande mi Paola González que está dentro del canal y dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado con muchísimo cariño para ti y comenzamos a mandarle saludos al público que está aquí quiero saludar el día de hoy a ver atención vamos a subirle un poquito de volumen aquí para antes de irnos quiero saludar el día de hoy pues a como lo dije a Magaly Ramos también quiero saludar a Ángela Duarte también a Malas Mar Azul a Beatriz Flores a Daisy More a Neish que siempre me escribe a Vicky mi pequeña maravilla a Wally que me escribe dentro de Instagram a Patricia Ruiz también a Conti García a Paola Hernández que siempre está apoyando este canal diciéndole cuáles son las últimas premisas del mundo del espectáculo y de la farándula a Leslie Ibargen a mis capullitos a Chapis Carola también y a Gloria Portugal juntamente con mi amiga Nazaria en Instagram todos los seguidores que acabo de mencionar están en Instagram así que por este lado feliz y contento Rodolfo del Prado comienza a despedirse dentro de su canal y dentro de su plataforma diciéndole lo que siempre le digo a todo mi público maravilloso que me ve dentro de este canal y dentro de esta plataforma ¿no? que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy oh my god el hijo del rey por supuesto ¿no? y aquí tengo la corona y estoy coronado oh my god que lindo que lindo soy que lindo me veo Dios mío Cristo que me pasan los arepas con mantequilla y pepinillo un beso los quiero bye bye chao chao